saludos bueno vamos a continuar aquí con otro problema sobre vectores que sería el quinto de esta serie y lo que vamos a hacer es hallar componentes rectangulares de un vector que conocemos su magnitud y su orientación este problema tiene cuatro casos y en la forma de trabajar los cuatro casos es la misma lo que sí es que estoy estoy colocando este este problema para enfatizar sobre cómo se orientan las los vectores y cuál es el valor de sus componentes de acuerdo a la orientación de los vectores vamos a ver el problema y vamos a resolver luego vamos a ver esto dice un vector de magnitud 10 con un ángulo de 164 casos a 30 grados de 135 grados 220 grados y de 300 grados estos estos ángulos están referenciados al eje x entonces en cada uno de estos casos vamos a hallar las componentes rectangulares según los ejes x y y entonces vamos a empezar aquí como como hemos hecho unas notaciones los datos y luego la solución la voy a presentar vamos a empezar aquí con las notaciones que viene acá entonces el vector que tenemos ahí entre manos vamos a hacer que tiene magnitudes vamos a llamar de y este vector b se puede expresar como hemos visto en el vídeo anterior en términos de sus componentes rectangulares de x y y y vimos que también se puede escribir de esta manera una componente escalar según el vector y más otra componente escalar según el vector j y aquí la anotación que vamos a usar también para el ángulo va a ser teta que forma como el eje x ok dicho esta parte del vector y el vector que estamos tratando entonces su magnitud la vamos a anotar así esto en negritas y esto en letras normales entonces aquí está esto que está acá que es igual a esto son las componentes del vector b a lo largo del eje eso es lo que tenemos y aquí tenemos las notaciones y a partir de aquí una vez que tenemos estas notaciones podemos sacar los datos del problema entonces vamos a volverle dice un vector de magnitud 10 entonces el vector lo hemos llamado b su magnitud b así como esta y tiene 10 y le escribimos dos puntos magnitud del vector b seguimos leyendo forma un ángulo b entonces aquí están los casos entonces le decimos theta igual a que colocamos los casos y especificamos aclaramos aquí hacemos la nota de que este es el ángulo que forma el ángulo b con el eje x y finalmente dice que en cada caso hay esos componentes rectangulares a lo largo del eje x y del eje y esto es esto es en cada caso lo que nos pide el problema x y y entonces vamos a ver este problema como les digo tiene una solución en lo que respecta al aspecto teórico inmediata casi inmediata entonces ya tenemos lo siguiente pues las componentes escalares de b son b x y b y entonces nos vamos a apoyar en las figuras porque aquí coloca el primer caso pero eso se va a cumplir de manera general entonces de rector de va a ser de x representa esto por y más belleza por j que en este caso he colocado el el símbolo para el ángulo de manera general de x igual de x y más viejo ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente bueno vamos a colocar los distintos valores de b para hallar los distintos valores de b x y b y usando estas dos expresiones entonces que tenemos aquí bueno cuando te está vale 30 se va a tener que b x ya no por acá va a ser igual coseno de 30 el coseno de 30 raíz de 3 doble 2 y entonces b x es aproximadamente igual a este valor 8 8,66 y b y bueno simplemente sustituye aquí me queda 10 por el seno de 30 grados en el 30 grados un medio y me queda que b y es esta parte ok aquí realmente creo que no hay mayor complicación pero si la hubiera por favor pregunten lo que voy a hacer ahora es ubicar el valor de teta de 135 que es lo que lo que realmente quiero empezar a mostrar acá como cambian los signos de estas componentes entonces qué pasa acá bueno de x otra vez 10 por el coseno de 135 fíjense que las expresiones estas son las mismas siempre no no importa si el ángulo es agudo obtuso entonces bueno entonces tenemos acá b va a ser igual ya como lo habíamos dicho a esta parte coseno de 135 grados y el coseno de 135 grados menos raíz de 2 sobre 2 de tal manera que la componente x de un vector que se oriente de esta manera de 135 grados respecto al semieje x positivo entonces va a tener una componente bx negativa y va a tener este valor y para b y otra vez hacemos las mismas operaciones lo que sí que ahora el seno de 135 aunque es raíz de 3 sobre 2 e igual en magnitud esto va a ser positivo y la componente y va a ser positiva fíjense esto que le estoy dando aquí numéricamente lo vamos a ver de manera gráfica para reforzar en el caso y agua en otra cosa este ángulo 135 grados hace que la punta del vector de este en el segundo cuadrante en mi primer caso está en el primer cuadrante en el caso se si está vale 220 grados entonces la flecha debe va a estar en el tercer cuadrante y haciendo las mismas operaciones que anteriormente vamos a tener que para bx y para b y componentes negativos o valores negativos mejor y finalmente cuando estamos en el cuarto cuadrante en el cuarto cuadrante vamos a tener que ve que iba a ser positiva y ve que va a ser negativa bueno vamos ahora a mostrar esto gráficamente entonces empezamos por acá colocando un sistema de coordenadas cartesianos en un plano y los vectores unitarios que ya hemos mencionado en el vídeo anterior en las clases anteriores también en el primer caso el ángulo que forma de con el semigén positivo x es de 30 grados entonces bueno está orientado de esta manera las componentes vamos a verla quedarían así y fíjense que estas son las componentes vectoriales de x y bella escrita de esta manera y fíjense que de x de esta vez x tiene el mismo sentido que y y de y tiene el mismo sentido que jota entonces como nos damos cuenta si escribimos ve de esta forma entonces este componente escalar va a ser positiva para que pueda de x y están la misma en el sentido de que y lo mismo sucede para belleza y también va a ser positivo y entre que veía punta hacia arriba y j también apunta hacia arriba vamos a revisar ahora el segundo caso en este caso el ángulo que está formando el vector b con el semieje x positivo va a ser 135 grados está bien y antes de mostrar ustedes pueden ubicar los signos de las componentes escalarios de este vector vamos a mostrarla si quieren denle pausa y me dicen ve que es post es tal y bella está si positivo negativo en ambos casos son las opciones por denle pausa y responda y después vamos a verlo lo que yo hice aquí lo tenemos entonces piense que la componente de x aquí en este caso la componente escalar bx tiene que ser negativa para que al multiplicarlo por y apunte para acá sin embargo bella va a seguir siendo positivo bueno porque está en el mismo sentido de j voy a mostrar los otros dos simplemente para completar pero ya estamos viendo que en este cuadrante las dos componentes escalares son positivos aquí es la componente x negativa y la y es positiva y ahora vamos a mostrar el tercer caso ok aquí está el tercer caso otra vez les sugiero que le den pausa y digan el signo de las componentes escalares x y y para cuando ve apunte hacia el tercer cuadrante lo que si ya siguieron lo anterior no debería ser muy difícil pero bueno vamos a ver voy a mostrar aquí los vectores aquí vemos que de x que sería este vector de acá apunta en sentido contrario ahí y de que sería este vector de acá apunta en sentido contrario j de tal manera que las componentes rectangulares bx y vi y vi y en este caso en que estamos en la punta de b está en el tercer cuadrante entonces van a ser ambas negativas vamos a ver el último caso y con eso terminamos ok aquí tenemos ahora el vector orientado con 300 grados según el semieje x positivo a lo mejor alguien pudiera preguntarte bueno profesor pero usted no dijo que el ángulo entre dos vectores aunque hay dos uno más grande que el otro no mayor que el otro siempre vamos a utilizar el más pequeño bueno eso lo si están pensando así lo que les dije que a menos que se diga lo contrario iba a ser así pero en este caso estamos especificando un ángulo el ángulo mayor entre en este caso el semieje x positivo y el vector ok otra vez les sugiero que le den pausa como en los casos anteriores y digan bueno los signos de bx y los signos de bx son tales y cuales denle pausa y yo voy a mostrarlo ahora seguramente acertaron en que fíjense la componente x está para acá la componente que es paralela el eje que está para acá y tiene el mismo sentido que y de esta manera que bx en la componente escalar de b es positiva y la componente escalar de y o primero vamos con el vector bx fíjense que tiene un sentido contrario a j de tal manera que bx en este caso sería negativo entonces recapitulando aquí las dos componentes son positivas aquí bx es negativa y bx positiva aquí las dos componentes son negativas y aquí bx es positiva y bx negativa bueno eso es todo este como siempre les insisto en que si hubiera alguna pregunta alguna duda alguna sugerencia que la dejen si esto serviría para ustedes y para cualquier otro que vea este vídeo entonces saludos y nos vemos en la siguiente clase hasta luego gracias